Hoy te quiero frente a mí, no sé lo que decir, solo cuando te amo Siento el fuego y mi sed, me quema el corazón, cuando beso tus labios Como te quiero, como te amo, mi sentimiento es tu, te anhelo Tú ven a mí, derramar tu corazón, quiero juzgar al amor como la lluvia maravilla Tú ven a mí, quiero sentir el sabor, los huesos son para mí Mi luna llena en mi sombra, bendiga de vivir Tú ven a mí, derramar tu corazón, quiero juzgar al amor como la lluvia maravilla Tú ven a mí, quiero sentir el sabor, los huesos son para mí Mi luna llena en mi sombra, bendiga de vivir Mi luna llena en mi sombra, bendiga de vivir No hay peligro en mi sombra, bendiga de vivir La llama del amor, bendiga de vivir Cuando no se miran El alma se me escapa de esta seguridad Cuando el amanece, y hasta el día se la mandará Quiero que te venden con todo, bendiga de vivir Quiero ser tu rica ayer, el agua y el viento Y tu brisa al amanecer, y te anhelo Tú ven a mí, derramar tu corazón, quiero juzgar al amor como la lluvia maravilla Tú eres aquí, quiero sentir el sabor, tus besos son para mí, mi luna llena y mi sol, mi alegría fue feliz Tú eres aquí, quiero amar a tu corazón, quiero jugar al amor, como la lluvia va a vivir Tú eres aquí, quiero sentir el sabor, tus besos son para mí, mi luna llena y mi sol, mi alegría fue feliz Tú eres aquí, quiero amar a tu corazón, quiero jugar al amor, como la lluvia va a vivir Tú eres aquí, quiero sentir el sabor, tus besos son para mí, mi luna llena y mi sol, mi alegría fue feliz A ver, gracias ¡Gracias! 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 Pensa que esta voz ha terminado, hay no acogado, hay que vestir a la boca. Pensa que esta voz ha terminado, hay no acogado, hay que vestir a la boca. Pensa que esta voz ha terminado, hay que vestir a la boca. Pensa que esta voz ha terminado, hay que vestir a la boca. Pensa que esta voz ha terminado, hay que vestir a la boca. Pensa que esta voz ha terminado, hay que vestir a la boca. Pensa que esta voz ha terminado, hay que vestir a la boca. Pensa que esta voz ha terminado, hay que vestir a la boca.